¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Miren lo que tengo acá! ¡Nuestra novela! ¡Qué bueno! Vamos a leer un capítulo más de esta novela. ¿Se acuerdan que la semana pasada leímos el capítulo número 6 y el capítulo número 7? Tuvieron una llapa porque leímos capítulo doble. Hoy vamos a leer el capítulo número 8. ¿Están preparados? Miren, les voy a recordar los nombres del capítulo número 6 y el 7. El 6 se llamaba la piedra dorada. ¿Se acuerdan? Cuando a Gaspar se le caen todas las piedritas doradas que estaban en la caja de su abuelo. Y cuando quiso guardar todas, solamente una quedó afuera. Entonces fue esa la piedra que se guardó en el bolsillo. Después, en el capítulo número 7, se llama el poder de la piedra. Y ahí pasaban algunas cosas con la piedra y Gaspar. Porque cada vez que Gaspar iba a hacer algo, ¿qué hacía? Tocaba la piedra que tenía en su bolsillo. ¡Ah! Y todo le salía bien. De repente, todo le salía bien. A ver, ¿qué pasará en el capítulo número 8? Miren, el capítulo número 8 se llama Buen Boy. Buen Boy se llama. A ver, ¿están preparados? ¿Tienen ganas? Vamos a empezar. Dice así. La mamá volvió del trabajo y le pidió que la acompañara a hacer unas compras por el barrio. Pasaron por la plaza y Gaspar se amacó un rato. Y también estuvo corriendo mucho para probar su velocidad, que mejoraba en cada carrera. Vamos, que se hace tarde, dijo la mamá varias veces, pero él seguía jugando. Ya un poco enojada, ella insistió. ¡Me voy, Gaspar! Y caminó hacia la esquina simulando que se iba sin él, para convencerlo de que dejara de jugar. Gaspar la vio alejarse y corrió velozmente. Llegó a la esquina y se agarró muy fuerte del brazo de su mamá. Pero no era su mamá, era el brazo de una viejita que justo iba a cruzar la calle, cuando un auto pasó a toda velocidad. Miren la señora. ¡Está en rojo el semáforo! gritó la señora. Y después, mirando a Gaspar, dijo, Gracias, querido, me salvaste. Si no me agarrabas del brazo, me hubiera atropellado ese auto. ¡Qué buen hijo que tienes, señora! Un amor de niño ayudando a los ancianos. La mamá tomó la mano de Gaspar con orgullo. Conversó un ratito con la señora y la ayudaron a cruzar la calle. ¡Qué bueno lo que hiciste, cachorrito! le dijo. Y aunque no le gustaba que lo llamara así, se sintió contento. Se había transformado en buen boy, el niño de las buenas acciones. Las transformaciones estaban funcionando. Al llegar a la casa, se bañó sin quejarse, ya que quería probar sus poderes en la bañadera. Cuando estuvo bien llena, se sumergió con la piedrita en la mano y se quedó muchísimo tiempo debajo del agua. Las transformaciones en pez boy también la lograba. Llegó el papá y la mamá no hizo otra cosa que hablar bien de Gaspar. Le contó cómo había salvado la abuelita y lo bien que se había portado durante el baño. Como el pijama no tenía bolsillo, Gaspar fue a cenar con la mochila puesta para poder llevar adentro la piedrita. Ay, este Gaspar no quería soltar la piedrita. No podés comer así, le dijeron su mamá y su papá. Pero él insistió en que sin mochila no iba a comer. Al final lo dejaron. Está creciendo tanto, dijo la mamá juntando la mesa. Sí, pero sigue creyendo que puede transformarse en boivengo. Por eso quiere comer con la mochila puesta, comentó el papá mientras lavaba los platos. La mamá no lo escuchó porque estaba con Gaspar leyendo cuentos en la cama otra vez. Esa noche la piedrita durmió nuevamente debajo de la almohada. Por la mañana Gaspar se levantó solo y hasta juntó todos los juguetes que estaban en el piso. La mamá estaba contentísima, aunque al ratito empezaron a pelear porque él quería el pantalón con cierre y ella ya lo había lavado. Gasparcito no quería vestirse con otra cosa. Después de discutir un rato, decidió llevar la piedrita en el bolsillo de guardapolvo, aunque sabía que iba a tener que estar muy atento para no perderla. En la escuela se concentró en las cuentas y le salieron bien. La maestra le puso un felicitado y sus compañeros no tuvieron ningún motivo para cargarlo. No corrió porque temía que se le cayera la piedrita y porque ya estaba seguro de que podía ganarles a todos. ¡Qué bien que le estaba yendo en el día de Gaspar! No saben lo que pasó. ¡Ay! Llegamos al capítulo número 9. Pero no, esta vez no vamos a leer dos capítulos. Van a tener que esperar al próximo capítulo para saber cómo sigue este día de Gaspar. Hasta ahora fue a la escuela y le venía saliendo todo bien. Solamente que tenía que estar muy atento para que la piedrita en el bolsillo no se cayera y se pierda. Vamos a ver y esperar el próximo capítulo para ver qué pasa. Ahora, como todos nuestros capítulos, los invito a registrar en el cuaderno agenda el nombre del capítulo número 8, que fue el que leímos hoy, que se llama Buen Boy. Buen Boy. Es solo una palabrita, así que hoy vamos a registrar el nombre del capítulo. ¿Están preparados? Vamos que la señal les ayuda a buscar el cuaderno. Muy bien, acá ya estoy con mi pizarra y vamos a registrar capítulo número 8 y el nombre, que se llama Buen Boy. Voy a poner entonces. Capítulo. Capítulo. Capítulo número 8. Muy bien, y abajo vamos a registrar el nombre, que se llama Buen Boy. Buen... Voy. Buen Boy. Muy bien, amigos. Y ahora sí, nos vemos en nuestro próximo capítulo de Gaspar. Chau.